Muchas gracias compañera presidenta, compañeras y compañeros diputados. Yo tomo la palabra porque presenté la iniciativa que por cortesía política solicité que fuera retirada para dar paso a la de la compañera gobernadora. Ahora, porque creo que esos candados fueron impuestos desde el tiempo del blindaje en donde hicieron el congreso más rico de la historia de Quintana Roo. Y después vinieron otros blindajes con los órganos autónomos. Fíjense nada más cómo se centra el debate. El debate se está centrando en que se atenta contra la operatividad y funcionamiento y casi casi desaparecer a los órganos autónomos. Eso es un falso debate. Eso es ser agoreros del mal del futuro. Porque ni siquiera hay un presupuesto de egresos todavía. Y han hecho una andanada en defensa con cierto sector de la prensa, cuidando sus canogías. Yo detecto perfectamente bien de dónde viene y no seamos ingenuos, compañeros. Cada vez que hay un congreso, pone, impone y va dejando un acumulado de cosas. Entre ese acumulado y lo que hoy es una realidad y que el buen juez por su casa empieza, lo caro que es este congreso de Quintana Roo. Bueno, en el tema de los órganos autónomos ya se dijo, alguien inclusive de los órganos autónomos me dijo, bueno, es verdad que no somos muy transparentes, pero el dinero que nos dan no es suficiente. Entonces, vamos a hacer ese análisis de la suficiencia. Nadie está diciendo que van a desaparecer a los órganos autónomos. Van a trabajar con lo mínimo indispensable. Nadie está diciendo de que no tiene que hacer un esfuerzo el gobierno de austeridad. Por supuesto que lo tiene que hacer. Antier o ayer hice lo que le llaman ahora chalme, una especie de reto. Para que vean de qué tamaño ya están los cubículos de los diputados. Las condiciones en las que trabajamos los diputados. Y puse que pongan cómo están las oficinas del gobierno. Bueno, no hubo ninguna. Acá solo algunos diputados nos hicieron el juego. Porque esa es una realidad. Ya el gobierno, el ejecutivo, es una realeza. Entonces, por supuesto que vamos a estar pendientes. Entonces, ¿cómo se van a distribuir esos recursos? Y tendrán que venir con tiempo para su análisis. Porque ahora resulta que se protege los órganos autónomos, el presupuesto. Pero, ¿dónde acabó el auditorio del bienestar? ¿Dónde está? Como monumento al hurto, a lo mal hecho. Ya no nos acordamos cuando el gobernador Roberto Borges mandó a hacer un palco con elevador para que vaya a ver el juego de los tigres. Entonces, ahí no nos preocupamos. Ahí no nos preocupamos cuando le regalaron uno de los ingresos más importantes que tienen los municipios, según el artículo 115, al darle una concesión a Huacán, donde su decreto de creación le garantiza ganancias. Que, por cierto, hay que tomar ese asunto porque hay un mandato popular. Y si no fuera negocio, no cotizaría en bolsa y no estaría donde está. Entonces, compañeros, yo creo que hay que centrar el debate. El debate es que hay una nueva realidad. Hay un hartazgo del pueblo en el sentido de que el dinero no alcanza, no seguimos endeudando, el acumulado. Y alguien me dijo que cuando se tuvo que hacer, se tuvieron que amarrar el cinturón por lo de la pandemia, muchos de los órganos autónomos no hicieron lo propio. Inclusive tardaron en volver al trabajo por muchas condiciones. Yo no satanizo a los órganos autónomos, ni quiero que desaparezcan, ni se puede desaparecer. Ese es un falso debate. Pero dice que tiene que ser de acuerdo a la presupuestación, a la programación, a lo que tienen que hacer. son autónomos porque son garantes. Pero eso no quiere decir que sean autónomos para que hagan lo que quieran con el dinero que es del pueblo, al final. Pero además aplica también para el gobierno. El gobierno del Estado va a tener que hacer grandes sacrificios para poder ser un gobierno humanista donde pueda tener la población salud, educación, combate decidido a la pobreza. Ese va a ser el debate verdadero. Lo demás es estar protegiendo cotos de otras legislaturas y de otros partidos. Decía la compañera Maritza que es una realidad. Se va a aprobar porque somos mayoría. Pero no es solo en este caso porque sea mayoría o no sea mayoría. Porque es una realidad que demanda la gente a los que fuimos a campaña, a los que caminamos en los distritos que se tiene que rehacer la realidad del presupuesto. y yo mismo lo he dicho acá la segunda vez que lo digo, si el presupuesto del Congreso del Estado para la salud no reivindica las necesidades mínimas, básicas que tienen los quintanarruenses, voy a votar en contra. Lo dije en campaña, lo digo acá por segunda vez. Pero ahí estará el debate, no defendiendo los cotos porque son cotos que tienen capacidad de reacción. Lo viví esta semana. Qué casualidad que ahora estoy ocupada por los órganos autónomos. Qué prensa más democrática. Por supuesto que voy a votar, sería incongruente si yo metí la primera iniciativa y después Morena lo hace la gobernadora y por cortesía política bajamos las iniciativas para que sea la de la gobernadora la que finalmente bajo su responsabilidad política también hagan la cuestión de presupuesto. Gracias.